La concejal de Educación Belén Jiménez ha realizado una ronda de visitas a las guarderías del término municipal. En las guarderías de Puente Mayorga estuvo junto a Mónica Córdoba y en las de Estación Taraguilla Miraflores con Juan Manuel Ordóñez. Ayer visitó las de Reina Juana y Nelson Mandela en el casco junto a David Ramos y las de San Enrique y Guadiaro junto a Óscar Ledesma. En todas ellas se han comprobado la buena marcha del curso escolar para los pequeños de 0 a 3 años del municipio en estos primeros días de adaptación y donde todos estos centros están al completo. Además se comprueba si durante estas primeras jornadas existen algunas necesidades o deficiencias para que el ayuntamiento pueda subsanarlas en el menor tiempo posible. La concejal delegada de Educación Belén Jiménez desveló que en la actualidad en San Roque existen un total de 8 guarderías que tienen un total de 371 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. La Edil explicó que un 90% de las familias que solicitan a la Junta de Andalucía la bonificación la obtienen y de estas el 45% consigue la bonificación total. Según la Edil casi todas las plazas concertadas por parte de la Junta de Andalucía se han ocupado ya 338 de las 371 plazas concertadas. Además se están comprobando algunas deficiencias para que se puedan subsanar. Iniciando el curso escolar, el nuevo curso escolar en la etapa de guardería de la primera etapa de infantil en la que hay que recordar que la Junta de Andalucía bonifica a las familias, que las familias pueden solicitar las bonificaciones desde septiembre hasta junio. Un 90% de las familias que lo solicitan son subvencionadas, son bonificadas y el 45% de ese 90% son bonificadas al 100%. En San Roque han entrado en el nuevo curso escolar alrededor de 400 pequeños en el que nosotros como corporación intentamos apoyar tanto a la guardería, a las empresas que lo llevan, como a las familias y desearles un buen comienzo, aunque hay algunos como sabemos que siempre pasan un mal rato, desearles que el periodo de adaptación sea lo más corto posible y que todo vaya funcionando a la milla maravilla.